Mi amor, ¿qué tú estás haciendo? Un preparito aquí para... ¿Para qué? Para coger unos pescaditos. ¿Para dónde nos vamos hoy? A los calles. ¿A los calles? ¿Y a ti que no te gusta? No, a mí no me gusta. ¿No te gusta, mi amor? Miren, ahí está él preparando sus cositas. ¡A los calles! Nos vamos para los calles. Hace rato no vamos a pescar, muchachas. Y hoy nos vamos a ir esta madrugada. Una aventura diferente con las amistades de nosotros. Porque está la macarela. Es un tipo de pescado que se pesca en este tiempo más que nada. Está en su salsa nada más. Así que vamos a ir a buscar macarelas. O lo que se pegue, muchachas. ¡Lo que se pegue! Estamos aquí en Walmart porque necesito la licencia mía de pesca. Y aquí en esta parte, donde venden las cosas de pesca, es donde se saca la licencia. Por si no lo sabían, hace falta una licencia para pescar y la mía se venció. Porque la dan por un año o por cinco años. Así que bueno, vamos a sacarlas rapidito. ¿Encontraste a alguien, papi? No, no. Ah, ok. Bueno, esperate. ¿Qué buscáis? Una rapalita. Rapalita. Dale, apúrate. ¿A qué hora nos vamos? A las ocho. A las ocho. Ya puedo pescar. Bueno, la primera parada. Primera parada. Vamos ya directo a los callos. A los callos de la Florida. Vamos a comer carnada. Vamos a comer carnada. Son las nueve. No hay pico de la noche, ¿no? No hay cuarenta y cuatro. Los planes estos de madrugada en la pesca. Y llegamos aquí. Esta es la entrada de los callos ya, ¿no? Para allá. Son como cuatro horas de camino. Y ahí está la nave espacial de Johan y Laura. Y ahí vienen. Venga, venga. Ven acá. Ay, qué pestecita. Aquí hay carnadita. Esto es sardina, ¿no? Sí. Oye, lo dejan manchuelo, bro. ¿Están aquí? Esto es para pescar. Oye, pero nos vamos a llevar el océano. ¿Cuánto es esa carnada? Ahí cuando dice a comer. Sí. Estoy preparado. Una y veinticadita. Una y media. De la mañana. Y nosotros aquí. En los callos. Maratón. En callos maratón, para ser específicos. Y vamos a tirar el bote. Nosotros así como las valientes. Un poquito de frío. Pero. Vamos a coger pescado. Vamos a coger pescado. Una entrevista, señora. ¿Usted se va a congelar? Las patitas. Se los tengo congelados. Miren. Vamos a tirar. Y allá está el mar. Nos espera la aventura. Miren. Aquí están. Más personas tirando sus botes. Y nosotros pensábamos que íbamos a ser los primeros. Pero no. La gente pensó igual. En venir a pescar. Bueno, bueno, ya. Ahora sí. Dale, dale. Dale, dale. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! 6 de la mañana y hemos dormido aquí en el bote y ha sido la madrugada más larga de nuestra vida y ahora sí nos vamos para adentro se está amaneciendo mira como van los botes por ahí mira como van los bote por ahí mira lo oye eso voy a hacer una entrevista ¿cómo pasó la noche? yo supremamente bien ¿verdad? estaba bueno el hotel bien cómodo el colchón aquí súper cómodo miren qué suavecito el colchón dime que no fue la madrugada más larga que hemos pasado Dios mío pero qué cosa que no amanece llegamos a la una de la mañana y son las seis ahora parecía que estaba aquí por tres días no veníamos a dormir exactamente en el bote pero bueno imagínate tocó salir tocó salir temprano porque se llenó el bote de allá afuera los parqueos las rampas tuvimos que dormir en el bote nos hicieron meter para el mar antes de tiempo aquí se ve un poco el amanecer está como nubladito hay muchas nubes todavía ¿cuál fue? ño está buena otra ño está linda miren qué cosa más bella miren qué cosa tan bella miren qué cosa tan bella como sabe el desplante no sabe por las nubes es un espectáculo nos está ganando Johan compadre ño bueno yo por lo menos yo cogí un ¿cómo se llamas? qué fue lo que yo cogí el del quea el del quea a ver mira la mira la mira la mira la mira la mira la mira esta afajada ahí con Ahí está Están buenas Están buenas No hay nada Nada mi amor Están enganchando Dale, dale, dale Que está pegada Está pegada Ahí viene Vamos a ver que trae la negra Ahí, enganchado Suave, suave Ahí, ahí, marealo Este nais lo de quien es Hay un nais lo por aquí Suave, suave, suave Alza la vara y recoges Mira, trae otra Alza la vara y recoges para abajo Está grande Sí, está grande Suave, suave Espérense Esta ¡Guau! ¡Mira con los dientes! ¡Mira! La primera que come la negra Está buena Está buena Buen ejemplar Mi amor La otra La otra Ya 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 Es la gana Viste, papi, ese anzua de lo que tenías no estaba bueno Este está bueno Sí Suave, suave Cántala, cántala la primera Pues, papi, ese anzua de la segunda Tierra Cuidado No te raro 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 Ya está buena ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Pegadito! ¡Esto! ¡Vamos! Es grande, no sé, la que yo cogí ahorita también me habló así ¡No papi! Es un tiburón, yo vi una aleta ahí ¡Vamos! ¡Qué grandecita! ¡Está igual! ¡No se ve que la otra, los que están vivos! ¡Mira cómo le está! ¡No voy a volar eso para que no pongas! ¡Wow! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¡Está buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métale! ¡Esa es fuerte! ¡Ven, Ani! ¡Suave, suave, suave! ¡Venga, venga! ¡Ven, Ani! ¡Ven, Ani! ¡Suave, suave! ¡Luny! ¡Ven! ¡Ven, Ani! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Ani! ¡Ven! ¡Ven, Ani! ¡Ven! ¡Ven, Ani! ¡Ven, Ani! ¡Ven, Ani! ¡Ven, Ani! ¡Ven, Ani! ¡Ven! ¡Ven, Ani! ¡Ven, Ani! ¡Ven, Ani! ¡Ven, Ani! ¡Ven, Ani! Bueno, miren, la producción de esta pesca fueron 40 macareras, ¿verdad? 40 macarelas. y los paquitos estos son paquitos cuberas, cuberitas, snappers esos riquísimos fritos y bueno si valió la pena levantarse y desvelarse y dormir en el colchón este de 5 estrellas y bueno aquí estamos ya next day y está Mr. García fileteando los pescaditos miren muchachos cómo se hace esto para sacar buenos filetotes ¿eh baby? eso no tiene espina nada más tiene el espinazo del medio y mira que lindo pescadito escucha para que ellos se molestan ahí perfecto esto es puro filete mira que lindo así va miren el tamaño de estos pescados no este está chiquitito y este está chiquito y bueno ya estoy de vuelta en el trabajo después de haber tenido un fin de semana espectacular y de una pesca exitosa así que bueno aquí despido este videito no olviden ser feliz bye bye